Design Thinking, lejos de ser una metodología y un toolkit de un montón de herramientas como las que tenés en tu casa, tenés que verlo como herramientas muy visuales que te van a ayudar a cuestionarte y hacerte las preguntas correctas, porque solamente a partir de las preguntas correctas vas a poder definir los problemas y ahora sí vas a poder diseñarlos correctamente. ¡Gracias!